Música Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo Música A la vida de mi vida, ya se ha dado a la bebida A la vida de mi vida, ya se ha dado a la bebida No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando La vida de soltenguita, esa vida es la mejor La vida de soltenguita, esa vida es la mejor Música Música Si te quise no lo niego, si te tuve yo voluntad Si te quise no lo niego, si te tuve yo voluntad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comunidad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comunidad Música Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo Tuya corazón que tengo, eso tú me quieres quitar Tuya corazón que tengo, eso tú me quieres quitar Música En la soledad de mi chocita, cojo el rondador y me pongo a entonar Un santuanito, que le cantaré A mi lindo guambra, dueño de mi amor A mi lindo guambra, dueño de mi amor Música Lindo guambra, dueño de mi amor Vengo junto a mí, quiero sentir como yo latir Lindo guambra, dueño de mi amor Vengo junto a mí, quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi lindo guambra, que me amará Música Lindo guambra, dueño de mi amor Cojo el rondador y me pongo a entonar Un santuanito, que le cantaré A mi lindo guambra, dueño de mi amor A mi lindo guambra, dueño de mi amor Música Lindo guambra, dueño de mi amor Vengo junto a mí, quiero sentir como yo latir Vengo guambra, dueño de mi amor Vengo junto a mí, quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi lindo guambra, que me amará Música 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 En la soledad, delillocita, cojo el rondador y me pongo a entonar Un santuanito, que le cantaré A mi lindo guambra, dueño de mi amor A mi lindo guambra, dueño de mi amor Música Lindo guambra, dueño de mi amor Vengo junto a ti, quiero sentir como yo latir Lindo guambra, dueño de mi amor Vengo junto a ti, quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi lindo guambra, que me amará Música Cuando vengo, no más vengo Ya sabrás para que vengo Cuando vengo, no más vengo Ya sabrás para que vengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo Música A la vida de mi vida, ya se ha dado a la venida A la vida de mi vida, ya se ha dado a la venida No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando La vida de solterita, esa vida es la mejor La vida de solterita, esa vida es la mejor Música Música Si te quise no lo niego, si te tuve yo voluntad Si te quise no lo niego, si te tuve yo voluntad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comunidad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comunidad Música Cuando vengo, no más vengo Ya sabrás para que vengo Cuando vengo, no más vengo Ya sabrás para que vengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo Tuyo corazón que tengo, eso tú me quieras cuidar Yaya corazón que tengo, eso tú me quieras cuidar Música Dame, dame tu corazoncito, dame, dame lo todito De tus labios quiero tus pesitos, de tus besos de caramelito Si el sabor sabe a chocolate, no me importa que tu amor te mate Y si amigo como la cereza, yo te juro que hablo con franqueza Música Dame pronto el caramelito, y tu beso un poquito más pinto Quiero estar siempre dulzadita, en el mes de tu cariño Quiero ser tu dueño, quiero ser tu grito, mi sabor de cuñado Quiero estar siempre dulzadita, en el mes de tu cariño Música Dame, dame tu corazoncito, dame, dame, dámelo todito De tus labios quiero tus pesitos, de tus besos de caramelito Y el sabor sabe a chocolate, no me importa que tu amor te mate Y si es rico como la cereza, yo te juro que hablo con franqueza Dame pronto el caramelito, y tu beso un poquito más pinto Quiero estar siempre dulzadita, en el mes de tu cariño Quiero ser tu dueño, quiero ser tu grito, mi sabor de cuñado Este guandra, a mi nadie me quita, soy la mujer que él necesita Música Música